Un grupo de más de 250 artistas nacionales hicieron pública su adhesión a Carlos Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana, esto a pocas horas de que se dé la elección presidencial. La igualdad de derechos, así como el apoyo al arte nacional, fueron parte de las principales razones que dieron los artistas para dar su voto al candidato del PAC. El arte permite esto, permite la integración de todo tipo de personas, gustos sexuales, religiones, se acepta todo tipo de gente en el arte y en este partido. Costa Rica no puede darse el lujo de caer en manos de un gobierno que no respeta los derechos humanos, que no respeta lo que Costa Rica ha logrado en tantos años de independencia y de democracia. El tema ambiental, por ejemplo, y de preservación ambiental, que es de las cosas más importantes que tiene nuestro país, por ejemplo, sé que hay compromiso nuevamente para entrar y defender el tema de los derechos humanos y la institucionalidad. Yo creo que es como de los ejes más importantes de esta elección, porque es lo que nos estamos poniendo al juego, el Estado de Derecho y la democracia. Adherido a esto, un colectivo de cerca de 65 personas jóvenes líderes de todas las partes del país, de distintos partidos políticos e integrantes de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, así como la Red Nacional de Juventudes, Organizaciones y Sociedades, suscribieron un documento que también daba el apoyo a la candidatura de Carlos Alvarado.